buenas buenas mi nombre es martín continuamos con el capítulo 77 del curso elixir y en esta ocasión vamos a arreglar un problemita que nos había quedado no sé si ustedes recordarán sí que era el tema de un error que nos tiraba cuando nosotros ejecutamos mix test sí porque vamos a ver ya veo que no funciona bien comentamos una cosita es justamente este error vean que el error es de la función geolocate punto lo que hay sí del módulo geolocate qué es lo que pasa cuando trabajamos con dobles de prueba específicamente con mobs en elixir vamos a hablar un poquitito de eso más que nada como para ya sacar ese tema de encima si vamos a apps vamos a en este caso a geolocate sí vemos que tenemos acá en este caso vamos a ir a test y geolocate test sí vemos que nosotros estas pruebas no nos interesan porque directamente estamos llamando a funciones puras como valid ip sí y simplemente que lanza un error si la ip no es válida esta prueba no interactúa de ninguna manera con el exterior sí pero esta prueba sí interactúa con el exterior cuál es el problema acá cuando nosotros usamos mobs si en este caso poison client mock lo que estamos haciendo estamos directamente reemplazando toda la funcionalidad del módulo bien cuál es el problema de eso que nosotros una vez que reemplazamos toda la funcionalidad del módulo acá con un doble de prueba no lo estamos restaurando luego si no estamos restaurando el módulo original se entiende por eso esta prueba en este caso me está diciendo che fallo porque jamás estoy restaurando el módulo original lo mismo esta prueba por ejemplo que acá estamos escribiendo un archivo nunca lo borramos sí entonces todas estas cositas nosotros deberíamos de empezar a solucionar la y es bastante sencillo simplemente vamos acá a llamar al bloque setup si vamos a poner en este caso la cláusula verify como era que te llamaba más verify con éxito bien aceptado vamos a poner acá esto lo vamos a llamar directamente así bien que nos hace esto que es lo que hace bueno verifica simplemente que el mock haya sido llamado así que esa dependencia haya sido llamada pero hay un poquito más además de esto nosotros tenemos que decir qué va a pasar una vez que la prueba haya pasado se entiende en este caso nosotros estamos preparando la prueba para que cargue poison client mock ni bien arranque sí para que reemplace y use ese módulo en memoria qué tenemos que hacer bueno simplemente tenemos que restaurar el módulo que debe ir si el módulo original eso lo hacemos con un éxito si un éxito es un calvac que nos permite ejecutar una función anónima dentro en este caso nosotros vamos a decir que mira cuando sea un éxito vamos a ver acá data sí vamos a config y vamos a ver bien vemos que cuando estamos en entorno de desarrollo si tiene que usar el módulo poison client que es el cliente original entonces simplemente lo hacemos con aplicación punto y vas a cargar el módulo poison poison client bien estamos diciendo que una vez que la prueba haya terminado cualquier prueba yo puedo tener 20 pruebas bueno cuando termine cada una de esas pruebas se va a ejecutar esta función sí está bien para cargar el módulo original bien ahora yo también debería decir acá a ver antes de ejecutar la prueba y yo quiero entonces que me caiga que me caigues que me cargues el módulo poison client moco si específicamente le estoy diciendo que módulos cargar antes y después de la prueba bien se entiende en este caso ya no me debería de tirar ese error vamos a probar y mira nunca cargar jamás cargues tenemos vamos a hacer un mix test fuera de este directorio directamente en el directorio raíz vamos a hacer un mix test a ver qué es lo que pasa ahora sí bueno en este caso vemos que está fallando sigue fallando si basic server test pero está fallando el otro test está bien en el 17 vamos a editar eso vamos a apps en este caso basic server test basic server test a partir de la línea 17 bien vemos que acá directamente está usando no está usando dobles de prueba sí pero si está llamando a ver si nos entendemos internamente nosotros sabemos que tenemos asociado este end point sí a qué y a el moch que teníamos antes a ver bs vamos acá a ver si lo podemos explicar bien y que se entienda geodata apps geolocate en este caso vamos a test geolocate test a poison client si en este caso está llamando a poison client pero con el moch entonces nosotros acá deberíamos de decir bueno a ver set up do application punto put de hecho esto lo podríamos copiar si desde acá bien que lo que hay que hacer que la prueba y que cargue el moch cuando esté en el entorno de prueba antes de salir que cargue simplemente el original obviamente esto puede llegar a ser que la prueba falle se entiende porque acá nosotros estamos esperando específicamente un resultado sí que es la longitud y la latitud y nosotros sabemos que el moch no nos arroje esos datos sí también ok apps mix test toque el mí sin error me sin terminador en fordú ok perfecto 39 esto es en basic server punto test en 39 2 tú en acá acá ahí está el problema verificó un éxito verificó un éxito por qué porque nosotros acá no estamos usando mocks y entonces volvemos a ejecutar bien qué es lo que me está diciendo acá poison client moch punto get es un definer sí por qué me pone esto bueno evidentemente me está cargando poison client moch sí en vez de el cliente original en este caso está bien que haga eso porque yo no voy a querer llamar realmente a nuestro club se entiende no voy a querer hacer sinceramente una petición acá porque porque básicamente estoy interactuando con dependencias externas si básicamente para simplificar esto simplemente voy a sacar esto de poison client moch y simplemente vamos a decirle que llame que ponga perdón el cliente original poison client sí antes de ejecutar la prueba en este caso la prueba va a ser real va a llamar realmente a la API y va a obtener realmente los resultados de la API sí argument error basic server test 22 vamos al 22 basic server cal perfecto bien en este caso yo acá me mandé la macana porque tengo que restaurar esto sí porque por defecto en el entorno de prueba me carga el moch sí entonces yo lo tengo que restaurar acá ahora debería de funcionar quiero asumir verdad y ahora funciona perfectamente está bien una cosita más que quiero tocar y es que hay veces la prueba en estos casos pasan sí porque las estoy ejecutando de una forma secuencial bien vamos a cancelar esto un momento pero vean que yo acá simplemente no estoy eh llamando a una prueba asíncrona sí si yo acá le digo que esta prueba va a ser asíncrona y la otra prueba a ver donde estabas déme un segundo y esta otra prueba también es asíncrona acá podemos llegar a empezar a tener algunos problemitas ¿sí? de concurrencia os quiero mostrar a ver si llega a fallar como para que nos demos cuenta bueno en este caso está bien porque estamos restaurando los módulos ¿sí? pero hay veces si nosotros no llamamos a estos bloques on exit para restaurar los módulos originales ¿qué es lo que va a pasar? cuando nosotros ejecutamos las pruebas de forma asíncrona esta prueba por ejemplo y esta prueba se van a estar ejecutando al mismo tiempo ¿sí? en este caso no hay ningún problema porque llaman a una función pura ¿está bien? no necesitan reemplazar ningún módulo en la memoria estas dos pruebas por eso es que no falla nunca ahora bien ¿qué pasa con esta prueba? esta prueba lo que está haciendo está reemplazando un módulo en la memoria en este caso PoisonCleanMock con Get ¿sí? en este caso está básicamente reemplazando el módulo completo no una instancia del módulo es por eso que nosotros acá tenemos que volver a restaurar el módulo original ¿por qué? porque si nosotros ejecutamos esta prueba al mismo tiempo en la memoria o sea dos o tres o cuatro cuatro pruebas similares a esta que usen un mock imagínense que esas pruebas se van a ejecutar siempre con un módulo reemplazado ¿sí? se entiende con un mock no con el módulo original ¿está bien? de ahí el problema que nosotros podemos llegar a tener vean que nosotros acá cuando restauramos esto dejamos de tener problemas en la otra aplicación en Basic Server ¿sí? nosotros ahora estamos en Geologate ¿y por qué es eso? porque se reemplazó un módulo en la memoria pero nunca se restauró por lo cual Basic Server está usando el módulo reemplazado ¿sí? está usando el doble el mock pero no el módulo original de ahí la necesidad de llamar a on exit y poner en la memoria el módulo original ¿bien? sobre todo cuando ejecutamos las pruebas de forma asíncrona ¿sí? que se ejecutan varias pruebas al mismo tiempo hay veces que la sincronía está buena y que nos va a servir hay otras veces que nos complica un poquito la vida siempre que nosotros podamos ejecutar pruebas asíncronas sería lo ideal porque se van a ejecutar de una forma más rápida van a usar todos los núcleos del procesador y se van a ejecutar de un modo más rápido ¿sí? también es cierto que hay veces que no vamos a poder ejecutar todas las pruebas de forma asíncrona justamente por esos problemas de concurrencia ¿sí? una manera de solventar ese problema de concurrencia es simplemente reemplazando el módulo de memoria una vez que finaliza los test ¿sí? que finaliza cada uno de los test recordemos que acá nosotros tenemos dos bloques el setup y el setup al ¿sí? nosotros con el setup estamos diciendo antes de cada prueba quiero que hagas esto en este caso lo que quiero es que me cargues poison client mock ¿sí? como dependencia de http client y una vez que finalice cada una de las pruebas ¿sí? una vez que finalice una prueba quiero que pongas el módulo original ¿está bien? si yo acá llamara setup al haría lo mismo pero una vez que finaliza toda la batería de pruebas ¿se entiende? en este caso lo hace prueba a prueba bueno gente espero no haberlos complicado demasiado con esto ¿sí? era más que nada la idea de explicarles bien porque quizás van a empezar a ejecutar pruebas van a empezar a usar mocks ¿sí? y estas cositas van a empezar a fallar y no van a saber cómo afrontarlo entonces con esto ya tienen una idea de por dónde vienen los tiros por dónde vienen los fallos y cómo lo pueden solventar de una forma fácil bueno fue cortito conciso de grano pero va sumando nos vemos en el próximo capítulo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!